La licantropía es en la mitológica habilidad o poder que tiene un ser humano para transformarse en lobo o licántropo. La palabra también se puede utilizar para referirse al acto de transformar a otro humano en lobo. La etimología folclórica también conecta la palabra alicaón, rey de Arcadia, quien de acuerdo al poema La metamorfosis de Ovidio, fue convertido en un lobo como respuesta al intento de servir carne humana, la de su propio hijo, durante la visita de Zeus. Existe también una enfermedad mental llamada licantropía, en la cual el paciente cree ser o haberse transformado en un animal y se comporta de acuerdo a ello. Es común referirse a ella como licantropía clínica para distinguirla de la licantropía mitológica.